Madrid ¿Quién no lo vive? Nunca te pude decir que no Just walking in the downtown Checking what is going around Talking and many, many friends I found Great sounds and that feeling underground Lay down With the flow I go, I go Come and tell me something new This is my overview I coming through, telling to you Sometimes I feel the universe But the life flip and reverse Throwing to our respect with my purse Only God knows what is really happening And don't be really worried about a thing About a thing just chilling If I dance, it's spinning It's got the limits No limits No limits Check, check, check it People big tools with your hands You can touch the moon with my homies Bring this to me, my friends My master Hit the rasta Or rapping with a song blaster Take it easy Singing Michael Angel Connection is in Torre Vieja Los Angeles Worldwide one feeling, one nation Figure a bitch on the mic developing investigation This is my treat This is my bullshit Coming down the street Bad things I got to quit I admit, but in my heart Long I'm growing For the animals and the human being Just saying Microphone Y la madre de marina Que conozcan bien la esencia de Rural Hip Hop Que este no falto es innecesible valor Así que reando va conmigo por colos, Michelle Entonces cuando un león surge de tu interior Tate paciente para acertar con la situación By controlando mi destino Me siento mejor Pues ya sabes que la solución está en tu interior Ram is my hero He bring the estilo Smack me when I look into the stars What will be my strictly big mission I got 20-20 mission Are you ready? Take that spot to your heart Are you sure? 20 years don't Jumping like a ping pong Know where where I come from And that's alone This is my preach to you I sing for you Intelligent people This is what I do Think about it It's not about money It's about to share our feelings It's the honey Nani nani She likes to party And here will be in a party With the nani Again and again and again The 21st century Make me insane in the brain Show you up I wanna know about your life We are in the edge of the knife Nightlife What's up? Better take a nap What the words I wanna rub Put your head down the cup Don't be silly like some cops Pick it up Dig it, pick it up Hear us up Hear us up Hear us up Hear us up All the 64 roads With the time I hear Grow with the music Put me one more track Guess it's back Always on time I might attack With my Mac It's a fact If you have the change You must grab How we go beyond Deeply, deeply in my songs Smiling love And don't, don't get me wrong This is it And this is right With my words The ignorance I fight The joint That's right With the hip styler With the hip styler With the hip styler With the hip styler Microphone Que conozcan bien la esencia del real hip hop Que este no falto si necesite valor Así que bien no va conmigo por con los millón Entonces cuando un león surge de tu interior Date paciente para acerto y con la situación Yo me controlando mi destino me siento mejor Pues ya sabes que la solución está en tu interior Cual topógrafo entre versos Busco la precisión Con los incisivos te desmonto en este micrófono Una vida entera dedicada Seriedad en cada palabra Ten un tente en pie Reape la jugada Matando el tiempo con algo constructivo Mitigando la sed con de tinta el pilot Atípico ágil cuanto menos Atiborro me de esencia Mil folios que me Hoy sobrenombre el don Presta atención David Michi y Creda ponen el control Más extensos que el mismo universo Cuidadoso con lo nuestro No cuestiones el esfuerzo De ciencia vamos llenos Aguanta la presión Y después de la derrota no guardes rencor Ya sabes lo de siempre Tu ego no vale una mierda Rap es corazón Esto es así, sí Desprestigian la movida aquellos que dicen defenderla En vez de usar de forma unida sus fuerzas Solo sé que aquí estoy Y que esto es mío igual que vuestro Y vine para defender en lo que creo A mí y a todo este mundo rap Rap, rap, rap La, rap, rap La ficha colega Ufff, pish Rap, rap, rap 43 Reaper, rap La, rap, rap La, rap La, rap Que vueltina Hoy late Microfone Que con tus camiones y camiones y camiones y de rojo Así que arriendo va corriendo porque los muchos Los muchos Los muchos